Música Virgen del Carmen, si sufro alguna dificultad, ayúdame. Si llego a extraviarme del camino, guíame. Si el mal me atormenta, protégeme. En momentos de duda, oriéntame. Cuando esté enfermo, sáname. Si me encuentro sola, acompáñame. Si mi fe flaquea, fortalézame. Y en momentos difíciles, dame fuerza. Llévame, Virgencita bendita, allí sobre tus rodillas maternas, para que siempre hagamos la voluntad de tu amado Hijo. Amén. Querida audiencia de Radio Natividad, continuamos la novena a Nuestra Señora del Carmen, ofreciéndoles disculpas, porque el día séptimo, el día de ayer, no pude llegar, porque estábamos acompañando el alma de nuestro hermano, que falleció. Por eso, hoy haremos el día séptimo y octavo, para ya mañana finalizar y dar esa gran solemnidad a Nuestra Reina del Carmen. Por eso, vamos con mucha fe, con mucha esperanza, con mucho gozo en nuestro corazón, de la mano de Nuestra Señora del Carmen, en este séptimo y octavo día. Decimos, Ave María Purísima, sin pecado original concebida, por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Acto de contrisión para todos los días. Dios mío y Señor mío, postrado delante de Vuestra Majestad Soberana, con todo mi ser, con toda mi alma y todo mi corazón, te adoro, confieso, bendigo, alabo y glorifico, a Ti te reconozco por mi Dios y mi Señor. En Ti creo, en Ti espero, y en Ti confío. Me has de perdonar mis culpas y dar Tu gracia y perseverancia en ella, y la gloria que tienes ofrecida a los que perseveran en Tu amor. A Ti amo sobre todas las cosas. A Ti confieso, mi suma ingratitud y todas mis culpas y pecados, de todo lo cual, me arrepiento. Y te pido, me concedas benignamente el perdón de todas mis culpas. Pésame, Dios mío, de haberos ofendido por ser Vos quien soy. Propongo firmemente, ayudado con Vuestra divina gracia, nunca más pecar, apartarme de todos servidos y agradados. Perdóname, Señor, para que con alma limpia y pura, alabe a la Santísima Virgen, Madre Vuestra y Señora mía, y alcance con su poderosa intercesión la gracia especial que en esta novena pido, sea de ser, para mayor honra y gloria vuestra, y provecho de mi alma. Amén. Oración para todos los días. Oh Virgen María, Madre de Dios y Madre también de los pecadores, y especial protectora de los que visten tu sagrado escapulario, por lo que su divina majestad te engrandeció, escogiéndote para verdadera Madre suya. Te suplico, me alcances de tu querido Hijo, el perdón de mis pecados, la enmienda de mi vida, aflicciones, la enmienda de mis aflicciones, y la gracia especial que pido en esta novena. Si conviene para su mayor honra y gloria y bien de mi alma, que yo, Señora, para conseguirla, me valga de vuestra intercesión poderosa, quisiera tener el espíritu de todos los ángeles santos y justos, a fin de poder alabarte dignamente, y uniendo mis voces con sus afectos, te saluda una y mil veces, diciendo estas tres Ave Marías. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Séptimo día, de nuestra, de nuestra, de la novena, de nuestra Señora del Carmen. Vamos a pedirle a nuestra Señora del Carmen, en este séptimo día, ella, que encuentra la seguridad, en la, encuentre la seguridad, en las tribulaciones y peligros. Oh Virgen del Carmen, María Santísima, que en tu santo escapulario, diste a los que devotamente lo visten, un firmísimo escudo, para defenderse de todos los peligros de este mundo, y de las acechanzas del demonio, acreditando esta verdad, con tantos y tan singulares milagros. Te ruego, Señora, que seas mi defensa poderosa, en esta vida mortal, para que en todas las tribulaciones y peligros, encuentre la seguridad, y en las tentaciones, salga con victoria, logrando siempre, tu especial asistencia, para conseguirlo. Amén. Octavo día, ampares y consueles en la hora de mi muerte. Oh Virgen del Carmen, María Santísima, que ejerces tu especial protección en la hora de la muerte, para con los que devotamente visten tu santo escapulario, a fin de que logren por medio de la verdadera penitencia, salir de esta vida en gracia de Dios y librarse de las penas del infierno. Te ruego, Señora, me asistas, ampares y consueles en la hora de mi muerte, y me alcances verdaderamente, penitencia perfecta, contrición de todos mis pecados. Encendido amor de Dios y ardiente deseo de verle y gozarle, para que mi alma no se pierda ni condene, sino que vaya segura a la felicidad eterna de la gloria. Así, Señora, te lo suplico humildemente, diciendo, Dios te salve, Reina y Madre, Madre de misericordia, vida dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve, a ti llamamos los desterrados hijos de Eva, a ti suspiramos gimiendo y llorando en esta valle de lágrimas. Hea pues, Señora, abogada nuestra, vuelve a nosotros, esos tus ojos son misericordiosos y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre, o clemente, o piadosa, o dulce Virgen María. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar y gozar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gracias, Virgencita. Porque nos permites colocarte todas nuestras intenciones, todo lo que tenemos allí en nuestro corazón, todas nuestras angustias, nuestras penas. Gracias, Virgencita. Te pedimos que nos des la gracia de tener salud, la fuerza y la voluntad de tu Hijo para seguir adelante, dándole la fuerza y la voluntad a cada enfermo, a cada persona que se encuentra también en estos momentos desconsolada. Te pedimos por todos nosotros que vamos peregrinando contigo, por toda esa audiencia que está allí junto a nosotros en esta novena. Te damos gracias, Virgencita, por llevarnos de tu mano. Amén. Oración final para todos los días. Virgen Santísima del Carmen, yo deseo que todos sin excepción se cobijen bajo la sombra protectora de tu santo escapulario. Que todos estén unidos a ti, Madre mía, por los estrechos y amorosos lazos de esta tu querida insignia. Oh, hermosura del Carmelo, míranos postrados reverentes ante tu sagrada imagen y concédenos benigna tu amorosa protección. Te recomiendo las necesidades de nuestro Santísimo Padre, el Papa y las necesidades de la Iglesia Católica, nuestra Madre, así como las de mi Nación Venezuela, las de todo el mundo, las mías propias, las de mi familia, parientes y amigos, las de toda nuestra audiencia. Mira con ojos de compasión a tantos pobres pecadores, herejes y sismáticos, como ofenden a tu divino Hijo y a tantos infieles, como gimen en las tinieblas del paganismo. Que todos se conviertan y te amen, Madre mía, como yo deseo amarte ahora y por toda la eternidad, así sea. Bendita sea tu pureza y eternamente lo sea, pues todo un Dios se recrea en tan graciosa belleza. A ti, celestial princesa, oh Virgen Sagrada María, yo te ofrezco noche y día, alma, vida y corazón. Míranos con compasión, no nos dejes, Madre mía, y danos tu santa bendición, que la recibimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias, Virgencita bendita, gracias por tu bendición, gracias por llevarnos de tu mano. Mañana los esperamos, querida, queridos oyentes de Radio Natividad, para finalizar y hacer la consagración a nuestra Señora del Carmen. Bendecida noche para todos, los dejamos con la Santa Eucaristía. Amén.